¡Buenas! 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 Y ya estás haciendo un concierto de la mano. Ya. Tendrá que ser. ¡Buenas! 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 Que bueno, estamos en presentación... ...NPCORNICOS, Ricardo Cagare... ...Falpa Educador. Un trabajo maestro. Te queremos, Nacho. ¡Buenas! Bueno, hoy es un bienvenido para el verano, que a pesar de los que tiene semana, es algo triste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I don't want to be alive and more anymore! This song is from Inglaterra! Do you like this? No! Do you like this? No! Do you like this? Ok! Right! Now! Now! I want to be alive and more easily! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 A ver Esta próxima canción ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué aplauso! ¡Adiós! 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 ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!